Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo vídeo. En esta oportunidad aprenderemos a cómo poner y quitar contraseña a un documento Word. Esto realmente es muy fácil y sencillo de hacer. Así como estamos viendo en pantalla, tenemos un documento de Word al cual queremos colocar, queremos poner una contraseña y luego poder quitarla. Nos vamos a dirigir a la parte superior derecha de la pantalla. Voy a cerrar y como podemos observar ya tengo este documento en una carpeta. Vamos a volver a abrirlo y de esta manera podemos observar que este documento no tiene contraseña y para poder colocar la contraseña simplemente nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda de la pantalla. Vamos a seleccionar la pestaña de archivo y estando en el botón de información que nos aparece en la parte superior, nos vamos a dirigir al botón de proteger documento. Vamos a desplegar la cinta de opciones de proteger documento y vamos a seleccionar la opción de cifrar con contraseña. Seleccionamos, nos abre la siguiente ventana y aquí vamos a colocar la contraseña de cuatro dígitos. En este caso voy a colocar 1, 2, 3, 4. Le vamos a dar en el botón de aceptar. Nos va a pedir nuevamente que repitamos la contraseña 1, 2, 3, 4. Al darle a aceptar nos vamos a dirigir al botón de guardar. Como podemos observar tenemos proteger documento y nos aparece con un color amarillo. Nos vamos a dirigir al botón de guardar y ahora este documento ya está protegido, ya tiene contraseña. Vamos a cerrarlo, nos vamos a dirigir nuevamente a abrirlo y vemos que automáticamente antes de abrir el documento nos está pidiendo la contraseña. Vamos a colocar una contraseña errada, en este caso voy a colocar una contraseña que no es, voy al botón de aceptar y vemos que nos aparece esta ventana que nos indica la contraseña es incorrecta. Word no puede abrir el documento. Le damos en aceptar, nos vamos a cerrar el documento y nuevamente vamos a abrirlo. Seleccionamos, nos aparece nuevamente la ventana y en esta oportunidad vamos a colocar la contraseña correcta, vamos al botón de aceptar y vemos que automáticamente al colocar la contraseña correcta este documento se ha abierto de forma correcta. Ahora bien, vamos a eliminar la contraseña, nos volvemos a dirigir a la pestaña de archivo, estando en la pestaña de información nos volvemos a dirigir al botón de proteger documento, desplegamos la cinta de opciones, volvemos a ir a la opción de cifrar con contraseña, nos aparece la misma ventana, aquí en este caso vemos que ya tenemos los cuatro dígitos de la contraseña. Lo vamos a borrar, nos vamos a ir al botón de aceptar, vemos que el color amarillo ha desaparecido, vamos al botón de guardar, cerramos el documento, vamos a volverlo a abrir y vemos que en esta oportunidad ya no nos está pidiendo la contraseña, hemos eliminado la contraseña. Y así de fácil y rápido podemos poner y quitar contraseñas a un documento Word. Y bueno amigos, eso sería todo en esta oportunidad, espero les haya gustado, espero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse.